Hola, buenas tardes. Voy a contestar algunas preguntas que me han formulado Omar y Pau para un trabajo de clase sobre el deporte que he practicado, lo que representa este deporte para mí en mi vida y lo que me ha aportado también este deporte. Y si puedo comentar alguna anécdota que me ha ocurrido. Entonces yo comencé con la lucha olímpica con 16 años y mi contacto con este deporte fue a través de compañeros de juego en la calle. Quiere decir que jugábamos mucho con la bicicleta, jugábamos a fútbol y cuando me di cuenta pues estaba rodeado de varios deportistas entonces que hacían lucha. Pero yo no lo sabía y un día me invitaron y entonces claro, yo iba un poco con la mosca detrás de la oreja porque ellos tenían unas habilidades de saltar, de correr, que yo pensaba, pero estos chicos como pueden saltar de esta manera y hacer volteretas y todo y unas destrezas. Y claro, me dijeron que ellos lo habían aprendido en el gimnasio. Y entonces me invitaron un día a participar en un entrenamiento al club de Yuita de Cannes de Morvedre, que aún está en funcionamiento. Y pues me gustó mucho esa clase. Esa clase pues yo descubrí que también tenía habilidades para saltar, para correr, para hacer volteretas y que no las hacía mal. Y en fin, un día tras otro pues fui aprendiendo más habilidades, técnicas, derribos, volteos, ya lo que era la lucha en sí y eso pues me enriquecía mucho porque me gustaba mucho y me potenciaba mucho este tipo de habilidades pues para el día a día. Y bueno, pasaba el tiempo y llegó la competición. Y de alguna manera pues no me importó participar en competiciones porque así va un poco de competencia, ¿no? Para comprobar mis habilidades con otros deportistas de otros clubes. Esto que representó mi vida pues representó mucho porque empecé a socializarme más de lo que estaba haciendo hasta ahora. El viajar, el conocer a otros municipios, otro tipo de personas, luego coincidíamos y luego pues los valores que me aportaban eran respeto, honestidad, esfuerzo, disciplina, compromiso, compañerismo. Unos de tantos valores que el deporte te aporta. Y luego sobre todo que es una cultura, una cultura de vida. ¿Dónde te formas en estos valores para ser concretamente pues mejor ciudadano? Esto al cabo de los años es lo que he aprendido. A ser mejor ciudadano porque es una cultura. Aprendes a alimentarte mejor. Sabes que tienes que cuidar la dieta. ¿Por qué? Pues porque como en este deporte de la lucha hay unas categorías de peso, pues ya te quedas en, por ejemplo, 68 kilos y entonces tu alimentación siempre va relacionada con los 68, 70. Entonces no intentas comer más y a veces pues si te pasas pues te puedes cambiar de categoría. Con el paso de los años pues claro, fui creciendo y cambiaron pues cambiaron mucho las cualidades mías. Es decir, los brazos un poco más largos, las piernas un poco más altos, los dedos. Y entonces tuve que aprender otra vez, reaprender las habilidades que ya tenía, pero era un poco de adaptación. Entonces este deporte me ha ayudado a adaptarme con el paso del tiempo. Y luego también me he formado para dar clases a otros deportistas. En mi caso, ahora actualmente, bueno, debido a la pandemia no tengo esa actividad en la universidad, pero colaboro con la Universidad Católica de Torrent en deportes de adversario. Para que sepan, conozcan nuestro deporte y conozcan nuestras rutinas. Luego pues anécdotas hay muchas, porque cada año, cada día, pues lo más importante es que cuando descubren que tú eres un deportista que hace lucha o eres un luchador, pues te preguntan mucho, porque es un deporte que no es muy conocido a nivel de los medios de comunicación. Pero con mucho tensión en nuestro deporte, en este municipio de Sagunto, hemos llegado a ser muy conocidos y a nivel nacional. Entonces, ¿dónde vas? Te conocen como un luchador. Aprenden de ti, pues te hacen preguntas, por ejemplo, pero tú realmente qué sabes hacer, si tú me coges, pegas, golpeas. Nosotros en nuestro deporte no golpeamos porque no es necesario pegar patadas, ni nada por el estilo, ni estrangular, ni nada. Y sobre todo un consejo que siempre os voy a dar. Venir a conocernos, vais a disfrutar de nuestro deporte y siempre es muy saludable. Venga, un saludo y con esto espero que os haya contestado. Adiós.